Sí, en efecto, se han emitido ya las cartas de pago de los impuestos tanto prediales, impuestos prediales tanto urbanos como rurales, se encuentran ya listos en recaudación para que realicen su tributo. De acuerdo al COTAD, tienen unos descuentos, todas las personas de exactamente el artículo 512 del COTAD, habla que los pagos que se hagan en la primera quincena de los meses de enero a junio, inclusive tendrán los siguientes descuentos, del 10, 8, 6, 4, 3 y 2% respectivamente. Si el pago se efectúa en la segunda quincena de esos mismos meses, el descuento será de 9, 7, 5, 3, 2 y 1% respectivamente. En cambio, los pagos que se realicen a partir del 1 de julio, tendrán un recargo del 10% del valor del impuesto a ser cancelado, vencido el año fiscal, el impuesto, los recargos e intereses de mora serán cobrados por la vía coactiva. Para este año, ¿los impuestos han sufrido alguna variación con comparación al año 2019? ¿Hay nuevos rubros a lo mejor que se han sumado? Sí, en efecto, lo que se realizó es la ordenanza del bienio, que regira el bienio 2020 y 2021. Como en una anterior oportunidad tratamos este tema, se les informaba a la ciudadanía de que ciertos sectores, en los que mayor movimiento se ha dado, ha habido un pequeño incremento en el avalúo de los predios. Esto se ha hecho, se ha empleado el método comparativo con las diferentes ventas realizadas en el sector, en sectores homogéneos. De esta manera se ha llevado a cabo el estudio. Esto es ley, o sea, está contemplado que todos los municipios, cada dos años actualizarán la ordenanza, que rige el valor del suelo. No le podría dar un porcentaje porque son muchos polígonos, es una valoración masiva. Podrían los ciudadanos, desde información de acceso público, la ordenanza, obtener una copia, leerla, para más detalles. ¿Esa varía de cada usuario? ¿No es algo que está produciendo algo rijo? No, no, no por usuario, vamos por sectores. Por sectores, es sectorizado. Algunos sectores se incrementaron, otros no. Eso es lo que se realizó. Se realizó el método comparativo. ¿En qué consiste el método comparativo? El método comparativo es, se ha ido consultando los valores reales de las ventas en los sectores, por ejemplo, tomemos el ejemplo del caso de Lenta. Se ha tomado como referencia cuáles son los valores de ventas y cuál es el valor actual que consta en el catastro. Se ha evidenciado que es muy bajo el valor que está en el catastro. Se ha incrementado, obviamente no nos igualamos todavía al valor real, pero ese es el objetivo con el pasar de los años. En caso de que la persona sienta que su avalúo no es el correcto o tenga algún reclamo, puede acercarse a las oficinas de avalúos y catástrofes. Con gusto les estaremos atendiendo y ayudando a decir el caso.